Se me olvida por aquí Sí, vamos hablando Sí, ahora estoy grabando ¿Verdad? Sí, ahora estoy grabando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuatro veces de ruta. Que esta mañana antes de salirme a dos veces. Gracias. También es cierto que bebo mucho. Y a lo mejor al perder peso retengo menos líquidos. Y por eso los filtro antes. No se macho. No se macho. No, pero es que la cistitis. Es que mea un poquito. Y como lo tienes instalado. Que esta de todo el tío. Es que yo cae. Es que mea un metro. Es que no mea nada. Número. ¡Vamos! No, ya había visto las caídas después de que me da un poco más acá de las caídas. Ya, ya lo haré. Ya está, ya le haré. Ya. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Va la otra, ya está? ¡Vamos! Yo creo que estaba corta Estaba en la plaza, yo no me acordaba ¡Vamos! La carretera te suena, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos ahí arriba. ¿Ves? ¿Hay puntito? Sí. Tenemos una rampa y luego bajamos. O sea, vamos... También tenemos... ¿El real lo que está? ¿De ahí? ¿Qué? ¿El real dónde estaría? A ver, yo calcule 10 km. Quizás algo menos, porque llegamos al pueblo, pero hasta el cruce que puse yo, calcule 10 km. Y llevamos, que lo he puesto en almendras. Llevamos cuatro. Llevamos cuatro. Quedaron cuatro así. Por lo que te digo, que cuando lo he puesto, le vamos a llevar almendras. ¿Qué? 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 No. No. Ay. No. 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 No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.